Aquí vamos a seguir otra noche recibiendo bastante valor, toda la semana hemos estado recibiendo entrenamiento de cómo hacer el mercado frío, cómo hacer el mercado tibio caliente y esta noche vamos a hablar de cómo hacer el seguimiento. Así que tenemos un tiburón, el que siempre que habla, que siempre que hace una llamada me huele a la mente. Aquí tenemos a nuestro Chairman Díaz, Tim Sloma, otra noche con bastante información, así que por favor todos, cámaras prendidas, caritas sonriente y un cuaderno en donde tomar nota. Así que listos, feliz y agradecido tenerlo acá. Tim, let's go. Perfect, perfect, perfect. I appreciate you and I'm so grateful that you're here to translate every single time. Estoy feliz y agradecido que siempre estás aquí para poder traducir. And I know of all people, you're someone that wants to be taking notes. Y yo sé que de todas las personas, usted es la que quiere estar tomando nota. So to be able to sacrifice your evening for everyone else, I'm extremely grateful for that. Y el sacrificar tu noche para los demás, yo realmente estoy muy agradecido. Now, for everyone else, this is day number three of our training. Y para todos los demás, este es el tercer día de nuestro entrenamiento. And like most continuous weekly trainings. Y como todos los entrenamientos continuos. The number of participants will always begin to drop. I'm sorry, can you repeat that? The number of participants will always drop day after day. Como siempre pasa, el número de participantes empieza a caer día tras día. This happens and correlates to life. Esto sucede y tiene que en relación con la vida. Because most people want results, but they're not willing to do the work to get it. Porque la mayoría de las personas quiere resultados, pero no están dispuestos a poner el trabajo para obtenerlo. Most people want the money of chairman. La mayoría de las personas quiere el dinero de un chairman. But they're not willing to do chairman things. Pero no están dispuestos para hacer las cosas de un chairman. Most people want to be FTMO funded. La mayoría de las personas quiere tener una cuenta fondeada de FTMO. But they're not willing to do the work to get it. Pero no están dispuestos a poner el trabajo para obtenerlo. So I'm excited for every single one of you on this call. Así que estoy muy emocionado por cada uno de ustedes en esta llamada. Because you guys are the ones receiving the information to go out and go take massive action. Porque ustedes son los que están recibiendo la información y los que van a tomar acción masiva. And when you take massive action. Y cuando toman acción masiva. You get different results. Ustedes obtienen resultados diferentes. Drop a 100 in the chat if you want different results. Pongan un 100 en el chat si ustedes quieren resultados diferentes. Perfect. Here's the best thing about that. Esto es lo mejor de esto. You're the only one that can make those results happen. Usted es el único que puede hacer que esos resultados sucedan. And you are God's highest form of creation. Y usted es la creación más alta de Dios. So there's no difference between you and I. Entonces no hay ninguna diferencia entre usted y yo. There's no difference between a P-150 and a Chairman 750. No hay una diferencia entre un P-150 y un Chairman 750. The only difference is time and consistency. La única diferencia es el tiempo y la consistencia. So as long as you're willing to survive. Entonces siempre y cuando usted esté dispuesto a luchar. And put the work in every single day. Y poner el trabajo todos los días. You're going to get those results. Usted va a obtener esos resultados. So guys like every other call. I want to begin this call with gratitude. Así que muchachos como todas las otras llamadas. Yo quiero empezar esto con agradecimiento. Let's raise the frequency. And I want to see what you guys are grateful for today. Vamos a elevar la frecuencia. Y yo quiero ver cuáles son las cosas por las cuales ustedes están agradecidos. Today I'm grateful for the sun and the breeze. Hoy yo estoy agradecido por el sol y por el viento. I'm grateful for every single one of you. Agradecido por cada uno de ustedes. I'm grateful for this business. Agradecido por este negocio. And that language barriers are a thing of the past. Y que la barrera de idiomas son cosas del pasado. And I'm grateful that I get to provide value for another evening. Y agradecido por que puedo proveer valor otra noche. So guys, I am ready to give and I hope you are ready to receive. Así que muchachos, yo estoy listo para dar y espero que ustedes están listos para recibir. And tonight we're going to talk about two very important trainings. Y esta noche vamos a hablar de dos entrenamientos sumamente importantes. More importantly, two skill sets that will help you explode your business. Más que todo, dos habilidades que va a ayudar a explotarte. The first one is actually following up with people that you've exposed. El primero es uno hacer el seguimiento a las personas a quienes ustedes ya le haya expuesto. Whether it's in your warm market or cold market. Ya sea en tu mercado tibio o frío. And if you haven't seen the trainings from the past two days. Y si ustedes no han visto en el entrenamiento desde dos días atrás. Not only make sure that you watch them. Asegúrese que de verdad los vean. But make sure your team sees them. Pero que también sus equipos los vean. Because it's not what you can do. It's not what you know. Porque no se trata de lo que tú haces y de lo que usted sabe. It's what you're able to teach and duplicate. Es lo que usted puede enseñar y duplicar. Which will lead us to our second topic today. Que nos va a llevar a nuestro segundo tema de hoy día. Called the power of two. Que se llama el poder de dos. Which is one of the most mind-blowing things to me. And one of the biggest reasons why I love this industry. Que es una de las cosas que le va a volar la mente. Y una de las cosas que más me gusta de esta industria. Guys, no matter how good you are. No importa que bueno sean ustedes. The fortune is always in the follow-up. La fortuna siempre tiene que ver con el seguimiento. And there are two people that I've really learned from. On how to do this the correct way. Y hay dos personas de las cuales yo he aprendido a hacer esto correctamente. Eric Worre and Austin Godsey. Eric Worre y Austin Godsey. Eric Worre has a training called the fortune is in the follow-up. Eric Worre tiene el entrenamiento que es la fortuna. Está en el seguimiento. I don't know if it's available on YouTube. But if you can find it, watch it. Yo no sé si está disponible en YouTube. Pero si usted lo puede encontrar, le sugiero que los vea. I used to pay for Eric's private mentorship. And that was one of my favorite trainings I've ever learned from him. Yo antes solía pagar por las entrenamientos privadas con Eric. Y eso es uno de los entrenamientos favoritos míos. Austin Godsey also has one on YouTube as well, I believe. But I don't know if it's there anymore. Austin Godsey, yo sé que tenía uno también en YouTube. Pero yo no sé si todavía sigue ahí. Pero lo que voy a hacer ahora es combinar las dos y dárselas a ustedes. Y como todo el resto, this es foundational información. Your experience and failure and success is where the real learning is going to happen. Como cualquier otra cosa, esto tiene que ver como ustedes... I'm sorry, can you repeat the last part? Your experience and... You actually going and doing this is where the real learning happens. Usted realmente va a emprender en tu experiencia cuando ustedes van y aplican estas cosas. ¿Por qué es que las personas dicen que la fortuna está en el seguimiento? ¿Por qué es que ellos no dicen cuando uno les lanza, en la presentación o tal vez el video? They say this because an overwhelming majority of people are not going to get started on their first exposure. Dicen esto porque la mayoría de las personas no va a comenzar en la primera vez que la información se les haya sido expuesta. They're going to get started on the fourth, fifth, sixth, or seventh. Van a empezar tal vez en la cuarta, quinta, o séptima vez. The average close takes nine exposures. El cierre de navegaje toma nueve exposiciones. Now, not every single person is like that. Ahora, no todas las personas son así. Pero es bueno tener la mentalidad sabiendo que usted va a tener que continuar. Continue having conversations with the people that you're prospecting. Continuar de mantener conversaciones con las personas a cual uno le está prospectando. Because business is conversation. If you're having no conversation, you have no business. Porque el negocio se trata de conversaciones. Y si no estás teniendo conversaciones, entonces no tienes negocio. So, there is a simple way, a mathematical order that you can follow, to follow up with the people that you've exposed. Entonces hay una forma bien sencilla, una forma sistemática, que ustedes pueden hacer el seguimiento a las personas a quien ustedes les haya expuesto. And this is something that I learned from Jason Brown called the double up follow up. Y esto es algo que yo aprendí del Jason Brown que se llama el doble seguimiento. And let's say that today, I talked to Edgar. Y digamos que hoy día yo hablé con Edgar. My first follow up with Edgar would be tomorrow. Mi primer seguimiento con Edgar ya sería mañana. After I follow up with Edgar tomorrow, I would follow up with him in two days. Después de haberle hecho el seguimiento a Edgar mañana, yo vuelvo a hacerlo después de dos días. If Edgar still isn't ready then, I would follow up with him in four days. Si Edgar todavía no está preparado, yo de ahí ya seguiría los cuatro días. If he's still not ready then, I would follow up with him one week later. Si él todavía no está preparado, entonces yo le hago el seguimiento una semana después. Then two weeks later. Y después dos semanas después. Then one month later. Y después un mes después. Then two months, then four months, then six months. Después dos, cuatro y seis meses. Now, if someone doesn't sign up with you two, four months down the road. Ahora, si alguien no firma contigo ya después de cuatro, seis meses. They're probably not getting started anytime soon. Realmente no van a empezar en un momento cercano. Y les voy a explicar el por qué dentro de poco. Now, why do we do the double up technique? Bueno, porque es que nosotros implementamos la técnica del doble. We do this because it matches with a professional follow-up. Hacemos esto porque esto es un seguimiento profesional. Checking in shows that you care. Uno demostrar, pues, mantener contacto con ellos demuestra que usted le importa. But spacing out the time shows that you're not desperate for them to get started. Pero hacerlo en intervalo de tiempos demuestra que usted nos ha desesperado a que ellos comiencen. If you find yourself always talking to the same people who've already seen the information. Si usted se encuentra siempre conversando con las personas que usted ya les haya expuesto la información. It's because you're not prospecting enough. Es porque no estás prospectando lo suficiente. Cinco personas de su línea no es lo suficiente. Y te vas a sentir muy agotado. Estás sintiendo como que nadie está empezando contigo. Pero si usted tiene una línea ya sea de cuatro o cincuenta personas. Then you won't feel as if no one's getting started. Because you have multiple people to talk to. No te vas a sentir como que nadie está empezando porque tienes muchas personas con las cuales hablar. No one wants a salesman. Nadie quiere un vendedor. But people want someone who actually cares about them. Pero las personas sí quieren a alguien que realmente demuestre algún tipo de interés. And so checking in, doubling every time is powerful. Y eso a largo plazo es muy poderoso. So, where do I want to go with that? One second. Now, what should you do when you follow up? Ahora, ¿qué es lo que usted tiene que hacer cuando vas a hacer el seguimiento? I love the concept of book a meeting from a meeting. A mí me encanta el concepto de agendar una reunión saliendo de una reunión. So, if I've just exposed Edgar today. Entonces, si yo le acabo de exponer a Edgar hoy día. And he is not ready to get started. Y él no está listo para comenzar. Antes de que él y yo terminamos de conversar, yo tengo que tener una excusa para entonces ya conversar con él. So, a good example would maybe be, hey Edgar, I know you're not ready to get started. But most people, it typically takes a day or two to think about some of the questions that they have. Un buen ejemplo sería, Edgar, yo sé que usted tal vez no está preparado para comenzar en ese momento. Pero usualmente las personas se toman uno o dos días para tal vez ver las preguntas y dudas que ellos tienen. Are you okay with me shooting you a message tomorrow to see if anything, any questions arise? ¿Usted está bien con que yo mañana le envío un mensaje si usted ya tenga algunas preguntas? Edgar isn't going to tell me no. He's going to say yes because that is a professional question to ask. Edgar no me va a decir que no. Él me va a decir que sí porque eso es una pregunta profesional para hacer. Now, the next day, I'm going to check in with Edgar. Ahora, al día siguiente, yo voy a conversar con Edgar. Hey Edgar, good afternoon. How are you feeling? I was just thinking about you. Hola Edgar, buenas tardes. ¿Cómo estás? Estaba pensando en ti. I'm going to start the conversation more small talk. Voy a empezar la conversación quizás de temas menos importantes. Eventually leading to, hey, did anything pop up that you wanted me to go over with you? Eventualmente llevando a esa conversación de que, hey, usted tiene algunas preguntas que usted quisiera repasar. Ahora, si él dice que sí, ustedes pueden entrar en una llamada o pueden agendar otra reunión. Si él dice que no, usted puede hacer una de las siguientes dos cosas. ¿Le puedes decir, hey, is there any more information you want me to send you regarding, you know, maybe some of the things that they really, their interest was really piqued about? ¿Le puedes decir, tal vez quizás quieres un poco más de información con respecto a los temas que te haya llamado la atención? Or you can say, I was actually just listening to this audio and I'd love to send it over to you and get your thoughts on it. ¿O le puedes decir, sabes que yo estaba pensando enviarte ese audio y me encantaría tu opinión sobre él? Tools should be your best friend. Las herramientas deberían ser tus mejores amigos. Y el desarrollo personal es una herramienta. Send them a one-hour audio by Jim Rohn. Envíale un audio de una hora, tal vez, de Jim Rohn. Or a personal development training that you just did with the team. O una llamada de desarrollo personal que usted, tal vez, haya hecho recientemente con el equipo. But send them something short and sweet, but impactful, that you know they'll listen to. Pero envíales algo corto que les crea impacto porque algo que usted sabe que ellos van a escuchar. Because what that tool is going to do is work for you while you're not working on them. Porque lo que esa herramienta va a hacer es trabajar por ti mientras tú no estás trabajando en ellos. So now their mind is expanding by ideas as you're going and talk to the rest of your pipeline. Entonces ya la mente ellos están expandiendo de ideas ya mientras usted está hablando con las demás personas en tu línea. And then say, hey, I'll hit you up in two days. How does that sound? Y luego le dices, sabes qué, qué tal si yo te escribo en dos días? Now you have a reason to message them again. Ahora tienes una razón por la cual mandarles otro mensaje. Now you don't always have to use personal development. Maybe there's something that I always do on the fourth day or one week later. Ahora no siempre tienes que enviar desarrollo personal. Yo personalmente le envío otras cosas al cuarto día o a la semana. There's actually three things that I like to do. En verdad hay tres cosas que a mí me gusta hacer. The first one is an announcement. El primero es un anuncio. So I'll say, hey, we have a big training coming up and I really think that you'll benefit from it. El primero que yo diría es, hola, vamos a tener un entrenamiento bien grande y yo creo que usted va a beneficiarse bastante de él. Or I'll say, hey, we're doing a Forex Basics on Monday night. You want to come in and check out what our community looks like? O le diría, hola, nosotros vamos a hacer un entrenamiento el lunes de Forex Basicos. ¿Usted le gustaría entrar para ver? The second one is I'll say, hey, I was actually reading today and I heard a quote that made me think of you. El otro sería, oh, yo estaba leyendo hoy y yo vi una frase que me hizo pensar en ti. The third one is perfect for right now. I'll talk about a promotion. El tercero es perfecto para ahora porque yo hablaría entonces de una promoción. Hey, you can get started for a cheaper price. Is that something that you would be interested in? Hola, ¿podrías comenzar con un precio más barato? ¿Es algo que te interesaría? I'll create a sense of urgency and say there's only a couple accounts left. Are you in or not? Because I have a list of people that want to get started. Ahí es donde creo un poco de urgencia porque les diría que solamente quedan pocos y que tengo una lista de personas que ya están preparadas para comenzar. The fourth thing I'll do, because actually I have a couple. Lo cuarto es, bueno, en realidad yo tengo varias. Is I'll say, hey, I just got someone started and I want to place them under you. Es que yo diría, ¿sabes que yo acabo de comenzar a alguien y me encantaría ponerlos bajo de ti? So I can begin to help you build residual income. Para entonces yo poder ayudarte como crear ingresos residuales. This is called the holding tank. And once I learned about the holding tank, I learned how to sign up multiple people off one. Esto se llama el tanque de espera. Y yo cuando aprendí esto, yo pude entonces retener a varias personas de ahí. When we sign someone up, we don't have to place them for 10 days. Cuando nosotros inscribimos a alguien, no tenemos que ponerlo en un lugar hasta que pasen, antes de que pasen los 10 días. So when you go and you're looking through your pipeline after you sign someone up. Entonces cuando usted mira a su línea y entonces a los 10 después de haber firmado a alguien. Most people want a deal. That's why they like promotions. Most people want something. They need a little kick in the butt to get started. La mayoría de las personas necesitan una iniciativa, necesitan algo, les gustan algo, una razón para poder empezar. So what I'll say is, let's say I sign up Rose. Entonces diríamos que yo voy a firmar a Rose. I'm going to tell Edgar, I just got Rose started. And if Edgar gets started now, I'm going to place Rose under him. Entonces ahí yo le diría a Edgar, yo acabo de lanzar a Rose. Y si tú empiezas ahora, yo la puedo poner bajo de ti. And then what I'm going to do is I'm going to hit up Christian and say, Christian, I just got two people started. I want to place them under you if you get started right now. Entonces lo que yo haría ya de ahí es que yo llamo a Christian y le digo, Christian, yo tengo dos personas que van a entrar y las puedo poner bajo de ti ahora mismo si inicias ya mismo. Then I'll hit up Gio and say, yo, I got four people started. If you get started right now, I'm going to put four people under you all in one leg. Y ya de ahí, entonces yo cuando le llamo a Gio, yo le digo, sabes que Gio, yo tengo cuatro personas que si usted está preparada para empezar ya mismo las puedo poner bajo de ti. And by the way, that's 40% away from making 600 extra dollars a month in residual income. Y sabes que eso solamente te falta un 40% para entonces ya poder empezar a crear ingresos residuales. The holding take is your best friend. Entonces el tanque de espera es tu mejor amigo. Austin Godsey is very famous for doing this. Austin Godsey es sumamente famoso por haber hecho esto. Whenever him or someone on his team has a couple people in the holding tank. Cuando ya una persona de su equipo ya tiene como varias personas que están en el tanque de espera. They'll take a screenshot of it, post it on social media, and that's how they get an influx of people to get started. Entonces lo que hace es que le toma un pantallazo, le suben a las redes sociales para llamar la atención y así pueden lanzar a varias personas a la misma vez. There was a fifth thing I was going to tell you, but I can't remember. So give me one second so I can see if I can remember it. Había una quinta cosa que les quería decir, pero en este momento no me acuerdo, así que hazme unos segunditos a ver si me acuerdo. I don't remember the fifth one, but I have another one that's really good. No me acuerdo de la quinta, pero tengo otra que también es bien buena. I did this to a buddy of mine who's now a P2000. Ya le hice esto a un amigo mío que ya es un P2000. And you have to have a really good relationship for this to work. Y tienes que tener muy buena relación para que esto funcione. I was walking to the gym with Mike, and Mike loves challenging me. Ahora, yo estaba yendo al gimnasio con Mike, y Mike encanta retarme. And I've been known to sign people up on the spot just by a phone call. Y muchas personas saben que yo puedo firmar a una persona simplemente con una llamada. I do this a lot when I drink too much. Hago esto cuando en realidad tomo mucho. I call this the success cocktail. Le llamo esto el cocktail del éxito. Now, I'm not saying you have to drink, but what I'm saying is this works for people you have a really good relationship with. Ahora, no estoy diciendo que esto siempre te va a funcionar, pero lo que estoy diciendo es que va a funcionar con las personas que usted tiene muy buena relación. So, this may not work for you, but it's worked for me a couple times. Entonces, tal vez esto no funcione para ti, pero a mí sí me va a funcionar algunas veces. I'll call people that I know a lot, and I always say, hey. Yo conozco, yo llamo a gente que yo conozco bien, los llamo y les digo, hola. You've been seeing me do this forever now. When are you going to stop being a little bitch, and when are we going to run this up together? Usted estaba viendo que yo estaba haciendo esto por un tiempo. Usted ya cuando va a dejar de ser un pendejo y va a empezar a hacer esto conmigo. It works. Funciona. No one likes being called a bitch. A nadie le gusta que le digan pendejo. It's the truth. Es la verdad. So, following up is a skill set. Entonces, el seguimiento es una habilidad. And it's okay if people take time to get started. Y está bien si las personas toman su tiempo para poder iniciar. Some of my biggest leaders took time. Muchos de mis mejores líderes se han tomado tiempo. Remember, a customer gets started and brings one. Acuérdense que un cliente comienza y trae a uno. A leader gets started and brings a ton. Un líder comienza y trae a varios. Oh, I messed that up. A customer gets started and brings one. Un cliente, okay, yo me equivoqué. Un cliente empieza y trae a uno. But a leader takes time but brings a ton. Y el líder se tal vez se muere un poco de tiempo pero trae a toneladas. Now, it's signing up one person is cool. Ahora, firmar una persona está muy bacano. But spending six months on someone and them bringing 500 is better. Pero usted pasando seis meses trabajando una persona y ellos trayendo a varios es mucho mejor. The fortune is in the follow-up. La fortuna está en el seguimiento. I have a lot of people in my business who I grew up with. Yo tengo muchas personas en mi negocio con la cual yo me crié. And they're not all on the same team. Y no están todos en el mismo equipo. So, I've had someone expose a friend to the business. Yo he tenido alguien que le ha expuesto el negocio a un amigo. But then they never talk to them for two weeks. Y ya de ahí no le vuelven a hablar por ahí unas dos semanas. And they ended up getting started with someone else. Y terminan empezando con otra persona. You cannot be mad at that person for not getting started with you. Tú no te puedes enojar con esa persona por no haber empezado contigo. It is your fault you didn't check in. Es tu culpa. Tú no hablaste con él. Now, will you be upset? Of course. Ahora, ¿te vas a enojar? Claro. It's happened to me multiple times. But you have to take it as a learning lesson. Me ha pasado muchas veces, pero ustedes tienen que tomar esto como una lección. There has been a handful of people that Mike and I have spoke to. Han habido múltiples personas a cuales Mike y yo le hemos hablado. We forgot to check in with them. Se nos olvidó hacerles el seguimiento. And they're now P2000, P5, Chairman 10. Y ahora son un P2000, P5000 o hasta Chairman 10. That shit hurts. Y eso duele. But it's why keeping track of who you speak to is so important. Pero ese es el porqué usted mantener un seguimiento con las personas que habla. Por eso es que es sumamente importante. So if you need to use a CRM, which is like a Excel sheet tracker that does all the tracking for you. Ahora, si usted necesita utilizar una serie M, que es una hoja de Excel que te ayuda a hacer todo el trackeo. Or if you prefer to write it on a note on your computer or in your journal. O si usted prefiere hacerlo en una nota en tu computador o hacerlo en tu agenda. It doesn't matter how you do it. You just got to do it. No importa cómo lo hagas, sino que lo hagas. What you don't track doesn't grow. Lo que usted no traquea no crece. Now, why did I make the comment that people two, three, four months down the road won't get started? Ahora, porque es que yo hice el comentario que las personas ya pasando tres, cuatro, cinco meses no hayan empezado. I didn't say that because they'll never get started. No lo dije porque no es que ellos nunca van a comenzar. I said that because they're probably in a different position on the clock, which is not a getting started position. Lo dije porque tal vez ellos están en otra posición en el reloj que no sea una posición en donde ellos están listos para comenzar. And what I mean by the clock is that there's four numbers on the clock where someone can be categorized as. Y lo que yo me refiero al reloj es que hay dos categorías en el reloj donde se le puede poner a alguien. Someone can be a twelve, a three, a six, or a nine. Uno puede ser el doce, el tres, el seis, o el nueve. The twelve is called high noon. El de las doce se llama medio día alto. This is someone that is ready to go. Este es alguien que está listo para comenzar. They're excited about life. Están emocionados de la vida. They got a promotion at their job. Les dieron una promoción en el trabajo. Good things are going on and they're receptive to opportunity. Las cosas, muchas cosas buenas le están pasando y están receptivos a las oportunidades. Someone who is a three. Una persona que ya es un tres. Is maybe someone who just lost their significant other. They broke up with their girlfriend. Es tal vez alguien que haya perdido a alguien o acaba, digamos, que de terminar con la novia. Their dog just died. Se les murió el perro. Something just happened that put them in a funk. Algo les acaba de suceder que los puso re mal. Then there's number six. Ya de ahí siga el seis. This is someone who's at rock bottom. Este es alguien pues que está en la más bajo. They're at their lowest low. Están en su bajo más bajo. They just found something medically bad. Digamos que tal vez hayan descubierto algo en una condición médica. They just lost their job or maybe someone in the family died. Acaban de perder su trabajo o tal vez perdieron algún familiar. Then you have number nine. Y ya de ahí tienen el número nueve. To be honest, I really don't remember number nine. Para ser honesto, realmente no me acuerdo del número nueve. It's someone that's moving towards good things. Pero es alguien que se está moviendo hacia buenas cosas. They're leaving their negativity and they're excited about what's going on. Están dejando lo negativo atrás y están emocionados por las cosas que están sucediendo. Why following up is so important. La razón por la cual el seguimiento es tan importante. Is because when you expose someone, they could be at a three. Es porque cuando usted le expone a alguien, tal vez ellos estén en un tres. Two weeks later, they could be at a six. A las dos semanas, tal vez pueden estar en un seis. A month later, they could be at a nine. De aquí a un mes, tal vez ya pueden estar en un nueve. But here's the thing. If you get frustrated because they didn't get started within 30 days. Entonces, aquí está la cosa. Si usted se frustra porque ellos no comenzaron durante los siguientes 30 días. And you forget about them. Y usted se olvida de ellos. What if they're at the high noon, the moment that you should have reached out to them? ¿Qué tal si ellos están ahí en el alto mediodía, el momento que usted tuvo que hacerle el seguimiento? In some way, somehow, someone else talks to them when they're at their high noon. Y por una razón u otra, otra persona habló con ellos cuando ellos están en ese mediodía alto. And you know what most people think? ¿Y sabe qué es lo que piensa la mayoría de las personas? Oh, well, I've heard this twice now. Ah, bueno. Ya van dos veces que yo escucho esto. Mi signo zodíaco me está diciendo que yo debería hacer esto. Right? You guys ever hear that? Like, oh, if you hear it twice, you probably should do it? Ah, ¿ustedes han escuchado esto donde dicen que si usted lo ha escuchado dos veces, es probable que lo tienes que hacer? That happens. Ladies, your zodiac signs are not the reason why you do and do not do business. But people will do it. Chicas, la razón por la cual una persona se negocio no tiene que ver con el zodiaco, pero muchas personas pues le paran bolas a eso. So the fortune's in the follow-up. Entonces la fortuna está en el seguimiento. Very, very simple concept. Es un concepto muy, muy sencillo. Now, the next topic I want to talk about is duplication. Ahora, el siguiente tema de la cual quiero hablar es la duplicación. And this idea of the power of two. Y esta idea del poder de dos. This is very similar to the question. Esto es muy similar a la pregunta. Would you rather have a million dollars now? De preferirías tener un millón de dólares ahora. Or a penny doubled for 30 days. O un centavo duplicado durante 30 días. Most people would want the million dollars because they only see the penny. Ahora, la mayoría de las personas solo quieren el millón porque ellos solamente ven el centavo. But a penny doubled every single day is like 5.4 million. Pero un centavo duplicado todos los días es algo alrededor de 5.5 millones. So, the power of two is a concept of duplication. Entonces, el poder de dos es el concepto de duplicación. I would much rather have 100 people talking to one person a day. Yo preferiría tener a 100 personas hablar con una persona al día. Than one person talking to 100 people a day. Que una persona hablando con 100 personas al día. Y les voy a demostrar exactamente cómo. For those of you who were in Puerto Rico during this training, you'll remember me talking about this. Para aquellos de ustedes que estaban en Puerto Rico, se van a acordar de cuando yo estuve hablando de esto. Not only does this require you to have faith and believe that it's possible. No solamente esto requiere que usted tenga fe y creer que esto sea posible. You have to teach this to every single person. Usted le tiene que enseñar esto a todas las personas. I'm going to show you how to hit Platinum 5000 in 90 days. Yo les voy a demostrar cómo llegar a Platinum 5000 en 90 días. Your belief level will determine if you actually do it. Tu creencia ya va a determinar si lo vas a lograr o no. Does anyone thinking exposing two people a day is hard? ¿Alguno de aquí piensa que exponerle a dos personas al día es algo difícil? Drop a one in the chat if you think that's easy. Pongan un uno en el chat si usted cree que eso es sencillo. Drop a two in the chat if you think it's hard. Pongan un dos en el chat si usted cree que es difícil. We got a lot of ones. Muchos unos. Kim gave me a lot of ones. Kim me dio muchos unos. Right? Okay. No one thinks it's hard. Good. Ahora, perfecto. Nadie piensa que es difícil. Bien. If you actually did that, you would have six personals a month. Si usted realmente hiciera eso, ustedes tuvieran seis personales al mes. Right? So let's talk about what do I mean by the power of two. Ahora, vamos a hablar de lo que, qué es lo que yo quiero decir con el poder de dos. Let's say that you expose two people a day. Vamos a decirles que ustedes les expusieron a dos personas al día. For 30 days straight. Por 30 días seguidos. This could be a recorded presentation. Esto ya puede ser una presentación grabada. It could be an in-person event. It could be an in-person event. Puede ser un evento ya personal. It could be a three-way call. Puede ser una llamada de tres. It doesn't matter. Just two exposures a day. Realmente no importa. Se refiere a dos exposiciones al día. That is 60 exposures in a month. Eso son 60 exposiciones en un mes. Now, let's say that you're really bad at closing. Your mentor sucks. Ahora, digamos que usted es horrible en cerrar. Tu mentor... And only 10% of those people get started. Y solamente el 10% de esas personas comienzan. The reason why I say 10% is because the average network marketer signs one out of 10 exposures. Ahora, la razón por la cual yo digo el 10% es porque en el network marketing, la mayoría cierra uno de 10 personas. And as you gain experience, as you begin to level up, you start doing two or three or four out of 10. Y a medida pues que ustedes van acumulando experiencias, ya ustedes van incrementando. Ya puede ser dos, cuatro, seis, diez. But for example reasons, let's just stick at one. Pero por ejemplo, por esta razón, vamos a quedar dos con uno. Now, that would be six people this month in November that got started. Ahora, en este mes de noviembre, eso serían seis personas que comenzaron. Congratulations, you've hit P-150. Felicitaciones, acabas de llegar a P-600. Now, you have your small army of six people and you. Ahora tienes a tu army pequeño de seis personas y tú. Now, what happens if you teach those six people how to expose two people a day? Ahora, ¿qué pasa si usted le enseña a esas seis personas a exponerle a dos personas al día? Now, you have seven people a day. Ahora tienes siete personas al día. Doing two exposures a day. Haciendo dos exposiciones al día. Over the course of 30 days. Durante treinta días. That's 420 exposures. Esos son cuatrocientos veinte exposiciones. Drop a seven in the chat if you would like 420 people a month to see I am. Pongan un siete en el chat si ustedes quisieran cuatrocientos veinte personas que puedan ver el I am. Who would have ever thought that seven people could show this to 420 of them? ¿Quién no hubiese pensado que siete personas le pueden demostrar esto a cuatrocientos veinte personas? Now, let's say you still suck at closing. Ahora, digamos que usted todavía es horrendo en cerrar. And only 10% of those 420 get started. Y solamente el 10% de esas cuatrocientos veinte personas comienza. That's 42 people. Esos son cuarenta y dos personas. Congratulations on hitting P1000. Felicitaciones, eres un P1000. So, now you have 42 plus 6 plus 1. Entonces ya de ahí tienen cuarenta y dos más 6 más uno. 42 in December, 6 from November and you. Cuarenta y dos de noviembre, 6 de que siguen y tú. That's 49 total. Esos son cuarenta y nueve en total. Now remember, it's not what you know or what you can do. Ahora, acuérdese, no se trata de lo que tú sabes o lo que tú puedes hacer. It's what you can duplicate. Se trata de lo que tú puedes duplicar. It's the concept of each one, teach one. Es el concepto de recibe y enseñe uno. So, now you have 49 people a month doing two exposures a day. Ahora, ¿tienen ustedes cuarenta y nueve personas haciendo dos exposiciones al día? That's 98 exposures a day. Esos son noventa y ocho exposiciones al día. What if we did that for 30 days straight? ¿Qué tal si hicimos eso por 30 días seguidos? That's 2,940 exposures. Esos son dos mil novecientos cuarenta exposiciones. Now, drop a seven in the chat if you would like almost 3,000 exposures. Ahora, pon un siete en el chat si ustedes quisieran casi tres mil exposiciones. Now, let's say you still suck at clothing. Ahora, digamos que usted todavía es horrendo. Eso todavía sigue siendo doscientos noventa personas. So, 294 in January. Así que doscientos noventa y cuatro en enero. 48 in December. Cuarenta y ocho en diciembre. Six in November. Seis en noviembre. That's 348 people. Esos son trescientos cuarenta y ocho personas. Congratulations. You are a platinum 5,000. Felicitaciones. Eres un pez cinco mil. And you did that by exposing two people a day. Y lograste eso exponiendo solamente a dos personas al día. Guys, I am very lucky to be mentored by people in this industry outside of I AM. Muchacho, yo estoy de verdad muy afortunado de ser mentorado por personas fuera de I AM. My mom works with other companies. Mi mamá trabaja con otras compañías. I have friends in other companies. Tengo amistades en otras compañías. And I've been able to be mentored by people that have done this for 20, 30, 40 years. Y a mí me han podido mentorar personas que han hecho esto por 20, 30, 40 años. And my number one question for them every single time. Y la primera pregunta que yo siempre les hago. Is how were you able to grow your business for that long? Es como pudiste siempre estar creciendo tu negocio por tanto tiempo. And every single person always gives me the same answer. Y siempre las personas me dan la misma respuesta. They say, I keep it simple. Dicen, lo mantengo sencillo. If your business requires people to do more than what they normally do, si tu negocio requiere que las personas hagan más de lo que normalmente ellos hacen, they'll never stay. Nunca se van a quedar. Pero si tu negocio es sencillo, va a funcionar de una forma que todo el mundo lo puede hacer. Everyone can do a couple simple tasks every single day. Todo el mundo puede hacer tareas sencillas todos los días. Tu negocio va a expandirse exponencialmente. Y así es como yo aprendí del poder de dos. Ahora, usted es el que determina si esto funciona para ti. Usted tiene que ser consistente con esto. Porque aunque usted lo esté duplicando, enseñándoselo a otros, nobody cares what you say if they don't see you doing what you're saying. A nadie le va a importar lo que dices si no ven que usted está haciendo lo que dices. Guys, we are in the best time right now to be a part of this company. Muchachos, nosotros realmente estamos en el mejor momento para estar dentro de esta compañía. Do we have our problems? Of course. Tenemos nuestros problemas? Claro. Is everything perfect? Perfect? Absolutely not. Es todo perfecto? Absolutamente que no. But I always tell people you need to see yourself six months from now. Pero lo que yo le digo a las personas es que usted se tiene que ver de aquí a seis meses. And this is actually the first group I'm ever going to explain what the next six months looks like. Y realmente ustedes son el primer grupo que yo les voy a explicar cómo se van a ver los siguientes seis meses. I haven't even done this in English yet. Yo todavía no he hecho esto ni en inglés. I actually haven't even told my leaders yet. Realmente yo no le he dicho a los líderes. They've been asking me and I'm like, I ain't telling y'all shit. Me han estado preguntándoles y yo les dije yo no les voy a decir mierda. Right? So I want to tell you guys because I need you to understand the position that you're in. Entonces yo les voy a contar a ustedes porque yo quiero que ustedes entiendan en la postura que se encuentran ahora. So you can see the position that you're going to. Para que ustedes pueden ver la postura a la cual ustedes van a llegar. Guys, we have convention this weekend. Muchachos, tenemos la convención este fin de semana. Conventions change lives. Las convenciones cambian vidas. Dallas took Mike and I from P2K to Chairman 10 in under two weeks. Dallas nos llevó a que nosotros fuéramos de P2000 a... I'm sorry, to what? Chairman 10 in two weeks. A Chairman 10 en dos semanas. Right before London, Mike and I actually lost a massive group of people due to cross-recruiting. Justamente antes de Londres, nosotros perdimos un grupo masivo de personas por estar recrutando de otro grupo. It was actually the biggest hit that we ever took. Realmente fue algo bien feo que nosotros pasamos. But it was one of the biggest learning lessons we've ever experienced. Pero fue una de las mejores lecciones que nosotros tuvimos. London took us from 400 people to over 1,400. Londres nos llevó de 400 personas a casi 1,400 personas. Where is this convention going to take you? ¿A dónde te va a llevar a ti esta convención? And let me tell you why this convention is placed in such a perfect time. Ahora, les voy a decir por qué esta convención la hicieron en este momento perfecto. From November to December, we will have convention momentum. De noviembre a diciembre vamos a tener ese momentum de la convención. In January to February, we'll have new year, new me momentum. De enero a febrero vamos a tener ese momentum. Ay, nuevo año, nuevo yo. Quarter 1 is the largest growth quarter in all of network marketing. El primer cuarto siempre es el cuarto más grande en el año cuando se trata de network marketing. The most distributors join in quarter 1. La mayoría de los distribuidores se unen en el primer cuarto. And the highest influx of customers join in quarter 4. Y la mayoría de los clientes ingresan en el último cuarto. Your business should double in January. Tu negocio se debería de duplicar en enero. It has happened to my business every single year. Le ha sucedido a mi negocio todos los años. Now, after new year, new me momentum. Ahora, después de ese momentum de nuevo año, nuevo yo. We have March Madness. Tenemos el March Madness. And not only do we have March Madness conventions. Y no solamente que nosotros tenemos esas convenciones de March Madness. And a little birdie has told me we're going to have another QC convention. Y otro pajarito me dijo que ya vamos a tener otra convención de QC. We have tax money momentum. Ya tenemos el momento de los taxes que están ingresando. March and April is when everyone gets their tax return. Marzo y abril es cuando todo el mundo está recibiendo ese regreso de los taxes. So everyone's ready to do something. Entonces todo el mundo está preparado para hacer algo. And you know what happens in May? ¿Y sabes que lo que sucede en mayo? After you've duplicated everything I've just taught you the past three days? Después de que empieces a duplicar todo lo que yo les he estado enseñando en estos tres últimos días. Chairman retreat. El retiro de chairman. And no one knows where it's at. Y nadie sabe dónde está. But I'm about to tell y'all. Pero les voy a decir dónde va a ser. It's in Mexico. Es en México. Y ahorita están esperando que va a costar un cuarto de millón de dólares. Now due to the momentum that is about to incur. Ahora, debido al momentum que va a empezar ahora. Jason and Matt have put a million dollars aside for the convention. Jason and Matt have put a million dollars aside from the residual income. To pay for the chairman retreat convention. Jason and Matt have put a million dollars aside from the convention. All the chairman. All in Mexico. Todos los chairmen. Todos en México. And it's not just the chairman. Y no solamente los chairmen. It's Christopher Terry. Es Chris Terry. It's Alex Morton. It's Alex Morton. It's Bob Proctor. It's Bob Proctor. And it's multiple other guest speakers. Y son muchos, muchos otras personas que también van a venir. And not only are you going to be able to learn from everybody. Y no solamente vas a poder aprender de todos ellos. Chairman work really hard. Los chairmen trabajan muy duro. So how do you think we party? Así que ¿cómo creen ustedes que nosotros andamos haciendo parra rumba? Even harder. Más duro aún. Last convention cost a quarter million. La última convención costó cuarto de millón. I mean last retreat cost a quarter million. Digo, el último retiro fue que costó cuarto de millón. But while we were there over the weekend, we spent another $150,000 on fun. Pero mientras nosotros estuvimos allí, gastamos otros $150,000 solamente divirtiéndonos. And you know what the best part about when you hit chairman and go to this retreat is? ¿Y sabes que lo mejor cuando llegas a ser chairman y vas a estos retiros? You don't spend a single dollar. No gastas un dólar. Jason and Matt do. Jason y Matt son los que pagan. So guys, the next six months Así que muchachos, los siguientes seis meses Will be the most important six months that you have ever been a part of. Van a ser los seis meses más importantes de los cuales usted está parte en esto. So make sure every single person that is in your organization Así que asegúrese que todas las personas que están en tu organización Not only receives this information that I've been giving you No solamente reciben esta información la cual yo les he estado dando But is watching the convention this weekend Pero que están viendo la convención este fin de semana Whether it's at a watch party or at their house Ya sea pues que se están uniendo, haciéndolo todos juntos o ya sea en una casa Because when you have people like Eric Worre, Floyd Mayweather, Bob Proctor Porque cuando ustedes atienen a personas como Eric Worre, Floyd Mayweather, or Bob Proctor And we have the launch of ECX Y tenemos el lanzamiento del SX And another product that no one knows about Y otro producto que todavía nadie sabe There is not a single person that knows the product that is getting launched Only chairman No hay nadie, nadie sabe cuál va a ser el siguiente producto que van a lanzar solamente los chairman Not only is this company going to a billion dollars No solamente esta compañía va a llegar a un billón de dólares But your organization is going to be in the thousands Pero tu organización va a estar entre los miles You just have to believe that it's for you Usted simplemente tiene que creer que es para ti So guys, I love you I appreciate you I'm grateful for every single one of you Así que muchachos, les agradezco, los quiero Estoy muy agradecido por cada uno de ustedes If you need anything, please let me know Si necesitan algo, por favor, me dejan saber Also, if you message me in Spanish Put mic in the group chat Ahora, si ustedes me van a escribir en español Por favor, pongan a mic en el group chat Because it'll make my life easier Porque de verdad que va a ser mi vida un poco más sencilla So guys, enjoy the rest of your Wednesday Así que muchachos, disfruten del resto de su miércoles Stay safe, keep believing And I'll see you guys at the top Manténganse seguros, sigan creyendo Y los veo en la cima Bye 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 bye